El Ecopetrol anunció la suspensión del suministro de gas vehicular a 13 empresas del país, lo que ha generado preocupación y alerta en el sector. Daliana Garzón, usted habló con el ministro de Minas sobre esta situación. Cuéntenos qué le dijo. Alejandra, justamente luego de conocerse que como consecuencia de la intensa sequía que se vive en el país, Ecopetrol suspendió el suministro de gas para 13 empresas que firmaron contratos de firmeza condicionada, es decir, que reciben el suministro de gas natural siempre y cuando no se presente una contingencia de escasez como la que actualmente afronta Colombia debido a la prolongada escasez de lluvias. Hablamos con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien aseguró que las empresas implicadas están preparadas para atender esta situación y que hoy se está garantizando el suministro de gas en todo el país. Instalamos un PMU de gas para garantizar que los volúmenes que tenemos en producción, es decir, en los pozos de gas en el país, se estén entregando adecuadamente en el mercado de gas y podamos tener la contratación y hacer el balance entre oferta y demanda. Las mismas empresas que saben que tienen unos contratos condicionados pues deben tener otros contratos de respaldo para este tipo de situaciones, mecanismos de almacenamiento y en el caso de que se presente cualquier contingencia pues estamos desde el gobierno nacional, desde nuestra dirección de hidrocarburos siempre muy pendientes a garantizar que no se presenten afectaciones. De otro lado, el jefe de la cartera de Minas y Energía señaló que se espera que en máximo dos semanas esta situación esté totalmente normalizada, esto también con base en información del IDEA. Y estamos esperando que las condiciones del régimen de lluvias se presenten en el país, que eso mejore las condiciones climáticas, que alivie las temperaturas, hemos tenido temperaturas muy elevadas en diferentes sitios del país, así que vamos a tener que hacer monitoreo muy, muy cotidianamente y yo esperaría que en el transcurso de una o dos semanas podamos ir normalizando. El ministro también hizo referencia a la crisis energética en el país y la cual han venido advirtiendo desde el gremio de generadores. Indicó que todo esto se debe a la crisis climática que atravesemos y por eso el gobierno trabaja en políticas públicas para hacerle frente a esta situación. Pues realmente lo que estamos enfrentando es la crisis climática, esto no tiene que ver necesariamente con energía, vemos la situación de Bogotá que tiene una dificultad y racionamiento de agua y es justamente lo que hemos intentado visibilizar y posicionar desde este gobierno es la necesidad de desarrollar políticas públicas para adaptarnos al cambio climático. Estas condiciones nos llevan a unos impactos en diferentes aspectos de nuestra vida, entre ellos el tema energético y precisamente los pasos que estamos dando buscan tener una matriz que salga de lo que ha sido históricamente solo dos fuentes, agua y plantas térmicas y ahí la necesidad de desarrollar las energías renovables. Finalmente el ministro Andrés Camacho dijo que mientras tengamos una situación de sequía se va a seguir dando prioridad al uso del gas para la producción de energía eléctrica, que el país cuenta con su ministro de gas natural también para los hogares, los comercios y las industrias sin excepción. Pues Daliana, veamos entonces qué está pasando en las regiones, por ejemplo en Marizales el abastecimiento de gas vehicular allí hay mucha tensión luego de que ayer solo funcionaran tres de siete estaciones que prestan su servicio en la ciudad. Paula Bernal, ¿cuál es el panorama hoy en la capital de Caldas y qué dice FIGAS y Felipe Petróleo? Daniela, bueno, la situación en la capital de Caldas como usted lo venía diciendo hoy es diferente. Durante las últimas horas la empresa EFIGAS emitió un comunicado para dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad donde se decía que el servicio de gas vehicular se restablecía con normalidad aquí en Manizales. Por fortuna, mediante la contingencia que tuvimos el día de ayer, no se vio afectado el servicio de gas industrial, hospitalario y mucho menos el servicio de gas domiciliario. Sin embargo, directivos de Fendi Petróleo explican que esta situación de habilitar el servicio puede cambiar en cualquier momento debido a las decisiones que tome la empresa EFIGAS. La información que tenemos al día de hoy es que las estaciones de servicio, las diez estaciones que prestan el servicio en Manizales y en el municipio de Villamaría, tienen nominación, es decir, tienen disponibilidad normal de gas natural vehicular. Bueno, y es que los conductores se siguen mostrando expectantes ante esta situación después de lo que aseguran que en cualquier momento el servicio de gas se puede prestar con algunas restricciones aquí en la capital de Caldas. Pues ellos aseguran que si tienen que tanquear con gasolina, se les incrementarían sus gastos en un 50%. Nosotros continuaremos a la espera para que esta situación o continúe en normalidad o tengamos una nueva noticia desde la empresa EFIGAS.